Vamos a hacer una sesión de sanación, vamos a disfrutar del gran campo de Chi con las personas de todo el mundo. Primero vamos a relajarnos a nosotros mismos. Sí, da igual la posición, no hay problema. Puedes estar de pie, sentado, puedes estar acostado, no hay problema. Te sientes relajado y confortable. Porque esta sesión de sanación es diferente a otra. Tú necesitas relajarte a ti mismo. Esto es lo realmente importante. Cuanto más relajado puedas estar, más profundos efectos de Chi vas a conseguir. Porque ahora estamos en el tiempo del invierno. En la mayoría de los países es invierno. En el tiempo de invierno, el Chi puede estar fácilmente en el cuerpo, en los órganos internos. Especialmente puede estar profundamente en los riñones. En el tiempo de invierno, si sabes cómo practicar, esto traerá beneficios para los órganos internos. Porque en este momento, el Chi sigue a la estación y naturalmente se reúnen los órganos internos. En este momento, si sabes cómo practicar, cómo reunir Chi en los órganos, dentro de los órganos internos, dentro del cuerpo. Todo el año, tu cuerpo estará con una buena situación de salud. En este momento, vamos a organizar el campo de Chi juntos, creando un campo de Chi armonioso. Vamos a comenzar guiando el Chi dentro de los órganos internos. Para que los órganos internos se hagan muy fuertes y armoniosos de Chi en el interior. Además, es bueno para tus emociones. Las emociones van a ser menos y menos. Seguimos la sesión y conectamos nuestros campos de Chi. Hoy, vamos a usar nuestra conciencia para guiar el Chi a los órganos internos, para ayudar a los órganos internos para que el Chi sea más abundante y armonioso. Ok, bien. Despacio, cierre los ojos. ¿Con una sonrisa interior? Sí. ¿Todos con una sonrisa interior? En este momento, lo primero es relajar los ojos. Relaja las cejas. Cuando los músculos y ligamentos de los párpados se relajan, dentro de los ojos se relaja mejor. Tu corazón y todos los órganos internos se relajan naturalmente. Y todo el cuerpo, todos los músculos y los ligamentos de todo el cuerpo se relajan naturalmente. Entonces, con una sonrisa interior, disfruta el momento. Disfruta el momento. Disfruta de los buenos momentos con la familia juntos. Disfruta de los bellos momentos con todos los practicantes juntos. Relaja. Disfruta este bello espacio. En este espacio está lleno de Chi puro. El espacio, no es solo dentro de tu casa. Necesitas abrir tu mente. Deja que tu mente se conecte con el más inmenso espacio. El espacio en la Tierra y el espacio en el universo. Abrete a experimentar el inmenso espacio alrededor de ti, lleno de Hun Yuan Chi o original alrededor de ti. A través de experimentar el gran espacio, tu corazón y tu mente se hacen más relajados y más tranquilos. Te das cuenta de ti mismo. Te das cuenta de tu cuerpo físico. No tiene límites ese cuerpo físico. Tu cuerpo es un cuerpo de Chi. Muy relajado. Sin límites en el interior. Relaja. Nosotros somos Chi. Nosotros somos Chi puro o original. Ahora usamos nuestra mente para conectar con el inmenso espacio del universo. Conectando con el Hun Yuan Chi original en el universo. Para observar el interior, el cuerpo de Chi. Ahora usamos nuestra mente para conectar con el Chi universal puro. Para observar el interior de la cabeza. Relaja. Dentro está vacío. Cambia a Chi. Observa como el Chi sigue tu mente a través del interior de la cabeza y a través de los órganos de los sentidos y nutre el interior, los órganos de los sentidos. Organizamos el campo de Chi y esto es bueno para una buena autosanación. Ahora usamos nuestra mente para conectar con el Chi puro del universo y para observar dentro del pecho. Observando dentro del corazón y de los pulmones. Dentro es vacío, se transforma en Chi. Usamos nuestra mente para conectar con el Chi puro del universo. Para observar el interior del abdomen. Observar el interior del hígado, vesícula biliar, vaso, páncreas, estómago, intestinos, riñones, sistema reproductor. Relaja. Experimente el interior como todos los órganos están vacíos y cambian en Chi. Use tu mente para conectar con el Chi puro del universo para observar el interior de las caderas, rodillas, piernas, pies. Relax. El interior de las piernas se cambia a Chi y se vuelve vacío. Use tu mente para conectar con el Chi puro del universo y para observar el interior de los hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas y manos, dedos. El interior se hace vacío. Cambia a Chi. Usamos nuestra mente para conectar con el Kung Yun Chi original del universo para observar nuestra columna. Las vértebras cervicales, torácicas, lumbares y coxis. El interior se hace vacío, cambiando en chi. Experimenta todo el cuerpo, piel, músculos, ligamentos, tendones, vasos sanguíneos, órganos internos y todas las articulaciones. Relaja profundamente. Todo el cuerpo se vuelve vacío, cambiando en chi. Nuestro gran cuerpo de chi se funde en el inmenso espacio del universo. Se funde con todo el campo de practicantes juntos. Se funde con todo el gran campo de chinenshi kum juntos. Disfruta nuestro gran campo de chi en todo el mundo. Disfruta nuestro gran campo de chi en el universo. Abre totalmente. Date cuenta de tu mente y tu corazón disfrutando el momento. Ahora usamos nuestras mentes para conectar con el chi puro del universo. Y desde el profundo universo, reunimos chi desde todas las direcciones para fundirse dentro del hermoso chi de la tierra. Se funde con todo el campo de chi juntos juntos. Usamos nuestra mente desde la hermosa tierra para juntar el chi hacia nuestro campo de chi dentro de nuestro cuarto de práctica. Dentro de nuestro cuerpo de chi, el chi puro del universo, el chi puro de la tierra, sigue en nuestra mente fundiéndose en nuestro espacio de práctica y a nuestro cuerpo de chi continuamente. Experimente. Experimenta el chi puro del universo. El chi puro del universo es chi puro líquido, pura agua. El chi puro del universo es chi puro del universo. Continuamente se funde con nuestro campo de chi y nuestro campo de chi, se funde en nuestro cuerpo de chi, continuamente. Experimenta que nuestro campo de chi y nuestro cuerpo de chi, el chi es abundante. Sentimos el campo de chi en este momento, nuestro cuerpo de chi, nuestro cuerpo de chi es el centro de la tierra, es el centro del universo. Y ya sea sentados, de pie o acostados, todo se expande. El chi puro del universo, el chi de la tierra, se funden siguiendo tu mente naturalmente. Mantén tu mente serena y tu cuerpo relajado. Siente el chi fundiéndose en los órganos internos, dentro de las articulaciones, dentro de profundamente en cada célula naturalmente. Estamos en el campo de chi, nos mantenemos relajados y tranquilos. Esto va a traer unos buenos efectos de sanación. Incluso cuando no piensas en nada, solo manteniéndote en quietud, tranquilidad, el chi naturalmente entra y camina a través de nuestro cuerpo y afecta a nuestro cuerpo. Porque nosotros estamos en el campo de chi de la tierra, en el campo de chi del universo, todo el tiempo de vida. En este momento, si tú te rindes y dejas todas las fijaciones y apegos, tú puedes obtener buenos beneficios desde el campo de chi de la tierra y de nuestro gran campo de Chinen Chikung. Nosotros somos chi. Nosotros somos huon yuanchi puro, original. Cuando nos relajamos lo suficiente en ese momento, tú puedes experimentar tu cuerpo, obteniendo un agradable y cálido sensación con el cuerpo. Esto quiere decir que el chi y la sangre fluyen cada vez mejor. En el tiempo de invierno, nuestro interior, la sangre no fluye demasiado libre. En este momento, conociendo la práctica de chi kong, es muy buena para que la sangre fluya muy bien para tu salud. Ahora, deja a tu mente conectar con el inmenso campo de chi del universo. Usamos nuestra conciencia de forma positiva para guiar el chi de la tierra y del universo, para crear beneficios en el interior del cuerpo, para que el cuerpo se haga más saludable. Nosotros somos chi. Todos los practicantes, juntos, juntos, forman un inmenso campo de chi. En el campo de chi, lo que tú quieres es lo que tú consigues. Ahora, usamos nuestra mente para conectar con el junyo en chi puro, universal. Guiamos al junyo en chi original a rotar en sentido antihorario. Se funde el chi desde todas direcciones en nuestro campo de chi. Chi, en nuestro cuerpo de chi. El chi desde todas direcciones sigue nuestra mente rotando, rotando. El chi se reúne en nuestro campo de chi. En nuestro cuerpo de chi va a cada parte de nuestro cuerpo, y en nuestro cuerpo de chi. El chi se reúne en el interior, generando buenos efectos. Rotando, todos sigan mi mente, Sigan a la conciencia rotando el chi del universo. El chi del universo es muy puro, es chi líquido. Siga nuestra mente rotando desde todas las direcciones. se reúne en nuestro campo de Chi, en nuestro espacio de práctica, continuamente, rotando, rotando. Ahora usamos positivamente nuestras mentes para atraer el Chi puro del universo rotando en nuestro cerebro, en nuestros órganos de los sentidos. El Chi rotando en sentido antihorario en nuestro cerebro, a través de nuestros órganos internos, experimenta el cerebro y los órganos internos. El Chi es abundante, rotando, rotando. El Chi va a través de nuestro gran y pequeño cerebro, a través de los ojos, nariz, boca, orejas, oídos. El Chi sigue a nuestra mente, generando buenos efectos. experimenta el interior del cerebro y los órganos de los sentidos. El Chi es abundante. El Chi rota en sentido antihorario, limpiando y nutriendo el cerebro, nutriendo y limpiando los órganos de los sentidos. Cuando se experimenta el Chi y la sangre fluyen muy libres, fluyen volviéndose muy libres. Dentro no hay ningún bloqueo, ningún problema. Todo cambia a Chi. Desaparece. Rotando, continúas usando nuestra conciencia para rotar todo el Chi del universo en forma antihoraria. El Chi sigue a nuestra mente, sigue caminando en el interior, muy eficaz. Experimenta las funciones de los órganos internos, del cerebro. Se hacen muy fuertes. Se hacen muy fuertes. Experimenta como el Chi universal continúa siguiendo nuestra mente, rotando en sentido antihorario a través del cerebro y los órganos de los sentidos. Va caminando en el interior, muy efectivo. Dentro todo se hace Jaola, información Jaola. Experimenta los ojos, la boca, la nariz, los oídos y el cerebro. Se vuelven brillantes, muy brillantes. El interior se hace saludable. Jaola. Con una sonrisa, observa el interior de la cabeza. Está llena de chipuro y saludable. Relax. Relax. Now, sink in a sink. Keep relaxing. Ahora no pienses en nada. Mantente relajado. Relax. Relax. Bien. Ahora continuamos pensando en el Hun Yuan Chi original del universo y reunimos el Chi rotando en sentido antihorario. en sentido antihorario. Guiamos el Chi puro del universo rotando adelante, a la izquierda, atrás, a la derecha. Guiamos el Chi rotando desde todas direcciones. Se funde en el campo de Chi y dentro de nuestro cuerpo de Chi rotando. guiamos rotando el Chi al centro del pecho, al interior del corazón y de los pulmones. Experimentamos nuestro corazón y los pulmones se on de Chi. El Chi puro del universo rotando va a través de todas las células del corazón y de los pulmones. Camina en el interior generando efectos rotando va a través del corazón y los pulmones nutriendo y limpiando el interior del corazón y los pulmones. Rotando usa imagen y pensamiento juntos para que el Chi siga tu mente rotando en sentido antihorario y caminando hacia el interior de los pulmones generando grandes efectos. experimenta que los pulmones y el corazón el Chi se hace muy abundante. El Chi en el interior y la sangre fluyen muy libres. Todas las funciones de pulmones y corazón se hacen muy fuertes. Muy fuertes. Ahora tú haz una respiración profunda una respiración profunda para imaginar que el Chi universal entra y sigue en nuestra respiración dentro de los pulmones y del corazón. Las funciones del corazón y los pulmones son muy fuertes. El interior no tiene problemas. Todo cambia en Chi. Desaparecen. Visualiza que en el interior no hay bloqueos, no hay problemas para el corazón ni para el pulmón. Todo cambia en Chi. Desaparecen. El interior de los pulmones y el corazón se vuelve brillante, brillante, cada vez más brillante. El Chi sigue en nuestra mente. Sigue en nuestro campo del Chi. Va caminando en el interior. Muchos efectos dentro del corazón y pulmones es pleno de Jaola de la información. Jaola con una sonrisa observando el interior de los pulmones y el corazón. El interior se transforma en Chi. Todo se hace saludable. Ahora no hay pensamiento. solo relaja. Experimenta tu corazón y pulmones confortables y saludables. Experimenta que nuestro cuerpo de Chi está en el inmenso espacio del universo. La mente es muy abierta y el cuerpo es muy relajado. Continuamos usando nuestra mente conectando con el Chi puro del universo. Nuestra mente guía el Chi a rotar sentido antihorario. rotando. Rotando rotando el Chi universo es Chi puro, líquido. Sigue a nuestra mente rotando y desde todas direcciones se funde en nuestro campo de Chi. Se funde en nuestro cuerpo de Chi. Se funde en el interior del hígado. Del hígado. Sigue a nuestra mente fluyendo desde todas direcciones desde el profundo universo rotando. El Chi se funde en el interior del abdomen. Se funde en el interior de todos los órganos internos. Profundamente. Usamos nuestra mente para observar el Chi en el interior del hígado del hígado de la vesícula biliar. Observamos el Chi en el páncreas y el vaso en el estómago. El Chi del intestino. Observamos el Chi en el interior de los riñones y el Chi en los sistemas reproductor. Todo el Chi del universo sigue a nuestra mente rotando a través de todos los órganos internos. dentro del abdomen. El Chi rotando y rotando en sentido antihorario va a través de todos y cada órgano interno. El Chi se vuelve abundante. Abundante. si tú quieres si tú quieres enfocar en cuál de los órganos puedes usar tu mente para reunir Chi solo en un órgano determinado para darle más profunda salud. Continuamos rotando y rotando el Chi puro del universo se funde en el interior de cada órgano del abdomen. el Chi sigue a nuestra mente caminando en el interior generando muchos efectos. El Chi desde el universo va a través de cada órgano interno nutriendo nutriendo cada órgano interno. Experimenta que cada órgano interno en el interior se vuelve claro y brillante. Brillante y claro el interior se vuelve abundante en Chi saludable. Rotando rotando continuamente guiando el Chi desde el profundo universo profundamente al interior de cada órgano profundamente limpiando y nutriendo el interior de cada órgano. Experimenta el interior sin bloqueos sin problemas. En nuestro campo de Chi todo cambia en Chi y desaparecen. Desaparecen. Visualiza que el interior todos los bloqueos desaparecen. Todo cambia en Chi y desaparecen los problemas. Desaparecen. El Chi sigue tu mente sigue nuestra conciencia camina en el interior muy efectivo muy efectivo el interior cada órgano se vuelve brillante cada vez más y más saludable. Ahora suavemente pon tus manos sobre el abdomen y amablemente masajea todo el espacio del abdomen cada órgano interno llevando profundamente salud masajea cada lugar sigue tu mente yendo a través de cada órgano se ve a través del interior siente que dentro está lleno de Chi y muy saludable es un profundo Jaola con una sonrisa interior observando los órganos internos muy saludables Jaola confía en ti mismo todos los órganos están llenos de Chi y armoniosos cuando los órganos internos están plenos de Chi esto cambia la mente a estar más estable tus emociones se hacen cada vez menos y desaparecen con una sonrisa interior observa cada órgano lleno de Chi puro y muy saludable con una sonrisa interior la sonrisa puede ayudar a los órganos internos a ir a una relajación más profunda y absorber el Chi cada órgano interno tiene un hermoso Chi bebé observa el Chi bebé dentro del cuerpo de Chi muy relajado muy tranquilo todos los órganos se relajan y duermen dentro del cuerpo muy bien relax cuando los órganos internos están saludables todo el cuerpo fácilmente se mantiene en un estado saludable experimenta tu respiración ahora se hace muy homogénea y estable esto quiere decir que los órganos que el Chi de los órganos internos es muy armonioso sin emociones cuando el Chi de los órganos es armonioso tu respiración tiene la oportunidad de ir más profundo y más larga y más estable relax continuamente con una sonrisa interior ahora usamos nuestra mente para conectar con el Hun Yuen Chi original del universo continuamente rotamos rotamos el Hun Yuen Chi original en sentido antihorario guiamos el Chi rotando desde el profundo universo izquierda atrás derecha adelante rotando ese Chi universal líquido Chi puro líquido rotando rotando sigue la mente y viene adentro de nuestro gran campo de Chi al interior de nuestro gran cuerpo de Chi en sentido rotado guiamos el Chi dentro de todo el cuerpo dentro de la piel músculos ligamentos tendones dentro de todas las articulaciones guiamos el Chi a través del interior de los músculos y articulaciones nutrimos el interior de los músculos ligamentos y articulaciones y la piel neutrimos el interior si todas las articulaciones todos los músculos ligamentos o piel reciben el Chi positivo que hemos reunido continuamente rotándolo va a través de los músculos ligamentos y articulaciones rotando rotando se hacen más fuertes y es fácilmente va fácilmente al interior de los ligamentos articulaciones piel rotando continuamente rotando experimenta el Chi puro líquido que sigue tu mente profundamente limpiando la piel limpiando profundamente las articulaciones músculos ligamentos tendones experimenta el interior sin bloqueos sin problemas todo cambia en Chi desaparece desaparece el Chi sigue nuestra mente a través del interior de cada articulación músculos ligamentos y piel camina en el interior muy efectivo experimenta todo el interior articulaciones músculos ligamentos y tendones y piel todos llenos de puro Chi puro Chi el Chi sigue a la mente caminando en el interior muy efectivamente muy efectivamente rotando continuamente usa tu mente rotando todo el Chi puro del universo sigue tu mente a través del interior piel ligamentos tendones músculos muy efectivo muy efectivo confía en la fuerza de tu conciencia confía en el campo de Chi en la fuerza del campo de Chi como va caminando el Chi en el interior muy efectivo dentro no hay problemas ni bloqueos se transforma en Chi desaparecen los problemas desaparecen los problemas el Chi puro va caminando a través del interior muy poderoso el interior cada articulación músculos ligamentos y piel están llenos de Chi puro se vuelven brillantes y brillantes muy brillantes el interior se vuelve muy pleno de Jaola usa tu mente para observar todo el cuerpo observando toda la piel músculos ligamentos y tendones articulaciones y los órganos internos todo el cuerpo está lleno de Chi puro se ha vuelto brillante muy brillante cada vez más brillante todo el cuerpo está lleno de buena información cambiando todo a Jaola 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 con una sonrisa interior observa tu cuerpo de Chi view hermoso y saludable amablemente mueve tus articulaciones mueve tu cuerpo antes ¿qué parte de tu cuerpo tú sientes que no está suficientemente flexible o no está confortable mueve mueve los músculos tus articulaciones amablemente se vuelven más luminosos y flexibles el Chi se hace muy abundante bien bien mantén la mente estable y conecta con nuestro fuerte campo de Chi y vamos a verter el Chi vamos a guiar el Chi a nutrir todo el cuerpo profundamente y vamos a crear profundos efectos en el cuerpo sigue mis instrucciones relaja tus brazos a los lados imagina unos grandes brazos de Chi dentro de la tierra eleva una gran bola de Chi por el frente sígueme eleva la bola de Chi arriba arriba en el cielo en el cielo vertemos el Chi guiamos el Chi del universo dentro de la cabeza y de todo el cuerpo vertemos el Chi el Chi es una pura columna de Chi que sigue nuestras manos dentro de todo el cuerpo observa el interior de la cabeza todo es claro y brillante observa el pecho es abundante en Chi claro y puro observa dentro del abdomen está lleno de Chi puro y brillante observa el interior de las piernas está lleno de Chi puro y brillante elevamos el Chi dentro del cielo despacio conectamos el Chi con todo el mundo con todos los practicantes con todos los que practicamos juntos elevamos el Chi en el cielo vertemos el Chi enviamos el Chi a través de todo el cuerpo profundamente vertemos el Chi observa el interior observa dentro de la cabeza se vuelve jaula dentro del pecho se hace saludable dentro del abdomen se hace saludable piernas y brazos están llenas de Chi puro muy saludables elevamos el Chi arriba dentro del cielo en el cielo vertemos el Chi vertemos el Chi a través de la cabeza a través de todo el cuerpo hacemos una profunda limpieza y nutrición interna vertemos el Chi vertemos el Chi por delante de la cara pecho abdomen brazos y piernas todo el cuerpo está lleno de Chi puro muy saludable información todo el cuerpo se hace más ligero tú eres Chi tú eres un cuerpo de Chi todos sigan mis instrucciones y vamos a vibrar nos ponemos de pie si puedes te pones de pie si no no pasa nada no pasa nada continúas haciendo verter el Chi separa los pies al ancho de los hombros y mantiene el cuerpo centrado las rodillas bájalas un poquito y guía el Chi arriba y abajo arriba y abajo vibrando como una maraca guía el Chi penetrando al interior de los órganos internos y a cada célula profundamente arriba y abajo arriba y abajo tu cuerpo y tu mente se vuelven más relajados arriba y abajo siente que todo está feliz todo está feliz y relajado arriba y abajo arriba y abajo arriba y abajo sí feliz tus órganos internos es Chi bebé muy feliz todos estamos juntos felices esto es una danza de Chi feliz arriba y abajo arriba y abajo arriba y abajo al mismo tiempo damos información jaula para ti mismo arriba y abajo arriba y abajo jaula 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 todo el cuerpo de Chi la sangre fluyen muy libres muy libres todo el cuerpo está jaula y toda la vida es más hermosa porque este momento el Chi y la sangre fluyen mejor esto quiere decir que el Chi se hace el campo de Chi se hace más fuerte el campo de Chi que soporta toda la vida se hace más saludable más hermoso más hermoso más hermoso destino más hermosa vida despacio detenemos el movimiento suavemente usamos las manos para tocar todo el cuerpo la cara todos cada lugar el lugar que más prefieras más relajado suavemente tocas todo el cuerpo es un cuerpo de bebé siente tu cuerpo más relajado más confortable más jaula jaula bien ahora todos movemos el cuerpo libremente mueves tus articulaciones tu cintura tus piernas tus muñecas mueves todo el cuerpo jaula jaula bien te sientes jaula jaula nos sentimos todos felices juntos la mejor información a todos jaula damos la mejor información a todos jaula jaula uno dos jaula gracias a todos gracias a todos a cada uno rose no 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 Gracias por ver el video